¡A los mexicanos! Que hablen mal o que hablen bien Pero que hablen así me decía mamá Que en esta vida no hay que amargarse por nada Pues nadie sabe cuándo se le va a acabar Vive tu vida, gózatela bien Y si no hay plata, también bebía Porque en el cementerio no se venden fría No se venden fría, silencia papá Vive tu vida, gózatela bien Y si no hay plata, también se fría Porque en el cementerio no se venden fría No se venden fría, silencia papá Aprende a valorar un amigo Como si no hubiera un mañana Porque lo material se acaba Y en el estuche de palos no se venden fría Vive tu vida, gózatela bien Y si no hay plata, también bebía Porque en el cementerio no se venden fría No se venden fría, silencia papá Alberto, sobrino de Jorvi, Ricky Flow Papu iriarte, le voy a iriarte Kevin te produce El presidente es de la Saro Este es Kevin Say Baila, goza, bebé Que la vida es breve Conécteme, tenécteme Que la plata viene Baila, goza y bebé Que la vida es breve Le de muerte, le de muerte Que la plata viene Conéctame, tenéctame Por eso que no morro Con cuestiones de la moto No le meto corazón Baila, goza y bebé Que la vida es breve Le de muerte, le de muerte Que la plata viene Baila, goza, bebé Que la vida es breve Baila, goza y bebé Que la vida es breve La vida es como vacilón Por eso no morro Con cuestiones de la moto No le meto corazón La vida es un vacilón Por eso que no morro Con cuestiones de la moto No le meto corazón 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 Gracias.